Muy buenas, muy buenas, parceros de RetroStreamers, estamos aquí otro lunes más en Project Zero. Y bueno, estamos jadeantes porque nos dejaron casi sin vida el otro día. También tenemos aquí, solo nos quedan 5 fotos. Esto cuando llegue a 12.000 subiré el alcance, pero hasta que no llegue pues nada. Bueno, vida lo podéis ver ahí, que no nos queda nada, pero creo que el espejo de piedra este nos hace, o la piedra espiritual, no, o sea, no, vale, la piedra espiritual es con la que se pueden hacer fotos, o sea, fotos, los ataques especiales. Vale, pues nos queda un espejo de piedra que nos revivirá una vez, creo, y ya está. Así que nada, nos vamos para donde lo dejamos el otro día, estuve mirando y creo que ya sé por dónde se va. Solo espero que no me aparezca ningún bichejo de estos extraños porque no nos queda vida, ni fotos. vamos a ir directos, espero que no me salga ningún tipo de fantasma, como aquella que se ha aparecido por ahí debajo, que no me explote nada, a ver, un momento que no sé hasta qué punto estoy. Vale, ya no sabía si estaba grabando o no. Y nada, aquí es donde encontramos aquel y se supone que hay una cámara, o sea, una cámara que está ahí. En algún sitio de aquí hay más fotografías, además de las del 37 que hacen más daño. Ahora es cuando levanto la mirada y hay un fantasma ahí. Me da tal infarto aquí. No hay nada, pues creo que la guía me ha timado. Porque ponía, después del, o sea, voy leyendo y te dice, ves aquí, ves allá, ves no sé dónde. Y no leo dos o tres frases seguidas porque te dice, después de la batalla encuentras no sé qué. Y parece ser que no. Parece que está cerrada, vale. Ahora aparece por ahí, justo por esa zona de aquí, un fantasma y ya está. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. La del cuello, vale. ¿El problema? Vale, bueno Pero, déjame Huyo de ti, no quiero saber nada Vale, no puede subir una vez que aparece Perfecto, pues nos hemos quedado con tres fotos Dos fotos, de hecho Por estar demasiado tiempo en una habitación Vamos a ver si al menos 10.000 No, es que encima no nos ha dado nada ¿Será aquí? ¿Dónde teníamos que ir? No, pero yo curaría Ah, vale Vale, pones ahí el pergamino Vale Como si algo se abriese en la pared Qué listo soy Hay algo brillante, espero Uh, vale Piedad espiritual, no Aquí cuelga un viejo kimono Está descolorido y polvoriento Pero el forro rojo conserva la intensidad Vale, si había un niño ahí corriendo Que bueno Ponen lo mismo Me imagino que ponen todos lo mismo Así que ¡Hombre! Es la sala de los De los La sala del espejo Esto es el principio Vale ¡Gracias! 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 Vale Vale Simplemente estaba mirando A ver por dónde tirar Y se supone Que esto es la librería ¡Ay, ay, ay! Algo Otra piedra espiritual No quiero piedras espirituales Quiero Vale Entra un aire aislador Por las juntas de la ventana Vale No sé por qué había leído clavos Je Recordáis esto, ¿no? Del primero y segundo capítulo Del tipo 74 Pues un mayor poder Vale De alta velocidad Normal y antiguo Bueno Por lo menos ahora Aunque sea Aunque sea De esas que son más buenas Que en teoría No deberías gastar Hasta tanto Y demás Pero bueno Al menos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para la entrada. Estos cambios de cámara me cambiaron la vida, o sea, me está dando... El reloj que marca al 12 menos cuarto. No vayas. Bueno, ¿lo ves? De lo tal, ¿para qué? Sí, pero no me ha dado tiempo. ¿Puedo girar de dónde? Por cierto, no me he quedado en película. Es esta. Miralo. ¿Cómo no? Viene como a jugar, pero me quita vida. Debo darle el espejo a ese hombre. Hay algo brillante donde estuvo el niño fantasma. Un trozo de espejo. Vale. Creo que ya tenemos un espejo de los... del espejo grande. Vale. Diez fotos. Parte del espejo. Vale. Me gustaría encontrar más... La carta del niño. ¿Es que Mikoto no va a encontrarme nunca? Estábamos jugando atrapa al demonio y ella era el demonio. ¿Habrá dejado de jugar? ¿Le gustará Mikoto? Si al final viene y me encuentra tal vez se lo pregunte. Bueno, y así se tira una foto. En la foto se ve algo. ¿Es el fantasma ese grande cogiendo a un niño? Al niño, supongo. No hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? Hmm. Anotaciones del viejo diario. 3 de junio. Mikoto ha encontrado una extraña cámara. Dice que la encontró Mikoto en la casa mientras jugaba a atrapa al demonio. Le he preguntado en qué parte de la casa, pero en... Pero en que se la dio una niña vestida... Vale, pero se ve que se la dio una niña vestida con incómodo blanco. La verdad es que la traducción es un poco... No he podido averiguar más que eso. 14 de junio. He echado un vistazo a la cámara que... A la cámara que encontró Mikoto ayer, pero no le veo nada de especial. Seguramente la dejó olvidada de alguien que vino a investigar la mansión hace tiempo. 15 de junio. Hoy hace un día fantástico y parece que Yae se encuentra mejor. Los tres hemos decidido ir a dar un paseo por las montañas. Hacía tiempo que Yae no salía y parece que ha disfrutado mucho. Se ha divertido con la cámara de Mikoto y se ha pasado el día haciendo fotos. Estoy gastando un montón de fotos. Se ve otro lugar. ¿Ese lugar? Hay un... Sí. Hay el talismán. Y tendremos que ir a otro lugar a mirar el talismán. Me podría andar... Para fotos. Vale, no sé por qué estoy yendo por aquí, pero bueno. A ver si es por aquí. Esta es la librería. Vale, es este otro lado. La verdad es que voy un poco como pollo sin cabeza ahora mismo. Así que, bueno, hago un corte y ahora vuelvo. Vale, pues nos volvemos a la entrada del todo del... Allá. Voy muy seguro y... Ya verás. No, la entrada está para el otro lado. Ahora aquí... No, no. No, no. No, no. La entrada estaba por ahí. Hace tanto tiempo que no paso por aquí El espejo Venganza Vale, que esto era lo que habíamos visto Algo por el suelo No hay nada que brille ¿Y si voy a la entrada del todo? ¿Qué es esto? De aire frío por un gran agujero que hay en el suelo ¿Habrá caído algo por aquí? Pues de momento no se ha caído Pero vamos a guardar Por si acaso caemos nosotros En este No se si sabe salir Vale En la foto soy de una máscara Parece la máscara que solía estar colgada de aquí Esas máscaras siempre me han dado un mal rollo A ver No, no me deja No me deja presentar ahí Por cierto Todo esto Me quedan Cinco fotos Así que risas O sea Un fantasma me vuelve a quedar Ahora nos volvemos Allá Ah bueno Por aquí No encuentro la puerta Estoy mirando más que nada Se oye musiquita O ya me estoy volviendo loco O se oye musiquita Ay No siento esa presencia de nadie Pues yo la acabo de sentir hace un momento Bueno El talismán ha desaparecido Y ya llevo los pelos de gallina La carne de gallina Vale Bueno Da lo mismo La notación es de Mafuyu Parece que los fantasmas de las mujeres Con los ojos arrancados Reaccionan con fuerza al ruido Si procuro no hacer ruido Tal vez no noten ni presencia No hay piedra Básicamente lo que tengo que hacer es Andar En vez de correr Este es el que hemos visto antes aquí fuera Bueno antes Igual hace tres capítulos que lo vimos Porque no he podido volver a entrar aquí Pero no he podido volver a entrar aquí No hay nada Y no hay nada Y no hay nada Nada Nos metemos para adentro Mi hija Mi Koto Sigue desaparecida Necesito cámara Necesito cámara O sea necesito Sí claro Tengo que ir haciendo las fotos Una llave Vale En la foto se ve una llave Puse la foto en mi archivo Hay una cerradura diminuta Vale O sea tenemos que ir a coger la llave He puesto pausa porque Me está cogiendo un Yo que sé Que sé yo Ya estamos Olé Por fin 12 Bueno Al menos Vale Tus ojos Sí tus ojos Tus ojos Me estás poniendo del hígado Con tus ojos Pero por qué Pero por qué No le estoy dando No Primera muerte A ver Bueno pues acabo de guardar aquí Por si acaso Vamos a mirar primero No hay nada Y Simplemente ando buscando Cámara Vale Es igual Estoy un poco más Un pelín más atrás Pero ya he mirado lo de la llave y demás Que acabamos de ver Y nos vamos para adelante Simplemente es que he guardado un poco más Un poco más adelante Porque había guardado ya Hace un momento Aquí Esta película es el 37 Nos quedan 4 Vale Y bueno Vamos aquí Al combate este Ah Mierda me da Creía que no me daba Chicos Y hace ella Pues he ido A puta Pues menos mal que he usado el L1 Con el poder ese Pero bueno Al menos ahora Como ya sabía dónde estaba No me iba a asustar ¿Eso es grande? Sí Otro Es la zona aquella donde bajabas y era todo un cuadro, de hecho creo que me quedan cero Nos ponemos estas Era aquí Niña escondida Bueno, pues vamos a entrar ahí Y después de eso lo dejaremos Aquí arriba Bueno, la verdad es que me ha servido Para calmarme un poco El volverme a pasar todo Porque una vez sabes dónde están todos los sustos Ya es como más, no sé Como que es todo mucho más tranquilo Adiós del talismán, ha desaparecido la fuerza Que mantenía cerrada la puerta Así que, abrimos la puerta Ahí hay brillante, ahí hay brillante Esta sala no había estado nunca, ¿no? Fotos de fantasmas por el escritorio, como las de la cámara de mi madre Vale Estas fotos Estas fotos Fantasma Estoy seguro ¿No? Un trozo de papel, vale Diario de la dama Mikoto ha desaparecido Dijo que iba a jugar a atrapa al demonio En la mansión No creo que haya salido fuera Llevaba esa cámara consigo Tampoco han regresado ninguno de sus cuatro amigos Es como si hubieran sido secuestrados por fantasmas Son el 24 de junio Y el 27 de junio Hace tres días que Mikoto desapareció de nuestro lado Han pasado cosas tan raras Que desde que nos mudamos a esta mansión Desde que tenemos la cámara Si además pierdo la cordura No tendré que pensarlo más Podré ser libre Los veo Puedo verlos incluso sin la cámara La llave de bronce Vale ¿Por qué se oye? Ah vale Hay un coto enorme Parece limpio Como si se hubiera usado hace poco El coto supongo que será la especie de kimono ese Bueno pues nos vamos a abrir la cajita Si no morimos en el intento Me ha dado Vale ya está Por lo que leí Estos fantasmas Tanto esta como el hombre Son fantasmas aleatorios Que te salen por dar polsaco Y lo único que haces es gastar O sea no forman parte de ningún tipo de trama Y lo único que haces son gastar fotos Como acabo haciendo Porque además si intentas huir No puedes huir Vale ¿Puedo usar la llave de bronce? Sí Vine a investigar el ritual Y así Secret ritual Porque Esta máscara cerradora Es la llave de la puerta El altar debe estar detrás de esa puerta Encontré los documentos de investigación del folclorista en la caja fuerte Vale Máscara de reflejo La máscara que lleva el patriarca de la familia Jimuro se llama Máscara de reflejo La leyenda prosigue Puede convertirse en el rostro de un ángel o de un demonio Lo que significa que su expresión facial refleja la naturaleza del que la porta Del que porta la máscara Dentro de la mansión Jimuro se encuentra la sala de las máscaras Donde se guardan todas las máscaras usadas en los rituales Y la máscara de reflejo funciona como llave de entrada El documento mencionaba que la máscara al estar sobre el rostro del patriarca Se convertía en el rostro de un demonio en el último ritual No debería haber hecho esto Oh, Yae, ¿por qué tuviste que suicidarte? Si no hubiera encontrado esa cámara Yae ¿Quién es? ¿Es su madre? No, 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 no Mam Traje ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero, antes de ir a coger aquello, vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí, porque creo que ya tengo bastante terror por este lunes, no sé vosotros, pero yo para mí ha sido suficiente por hoy, creo que ha quedado un pelín más largo este capítulo, pero bueno. Bueno, así que nada, voy a dejar esta pantalla para que no me vuelva a pasar como en aquel capítulo, que me di el susto después. Y nada, esto ha sido todo, ya sabéis, like favoritos, un comentario abajo para ver qué os ha parecido, podéis suscribiros al canal para mucho más contenido, mañana martes de hacks, tenemos retroramas, tenemos mil cosas más, una por día de la semana, de hecho no son mil, son siete, pero... Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, un like, nos compartís con vuestros amigos, sed felices, que el reto os acompañe. ¡Suscríbete al canal!